Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando he tenido que soltar todo lo que tenía entre manos para venir corriendo ilusionada a contaros la gran última cagada de Disney. Y es que, para regocijo de todos, ha vuelto a suceder un nuevo Shut Up gringo, como hacía tiempo que no sucedía. Porque los Shut Up gringos son como hacer una quedada con los amigos, es algo que viene bien que suceda de cuando en cuando. Y esta vez le ha tocado a Disney Channel, que es quien más papeletas tiene cada vez que se rifa una de estas cosas, como no. Lo que ha motivado esta nueva ola de justicia poética ha sido el anuncio de una nueva serie infantil, Primos. Una animación sobre una niñita latina llamada Tater que debe pasar el verano con sus 12 primos hacinada en una casita de un pueblo llamado Terremoto Heights. Sí, ese es el nivel. Ya directamente ponle balacera Hates o Chimichanga Town, ya que estamos. Es hora de hacer las p*** chimichangas. No me estoy inventando ni exagerando absolutamente nada. Esta es la sinopsis central y objetiva de la trama de esta serie. Pero como quien lo hace es Disney, lo que cualquier otro sería el uso de estereotipos ofensivos y o apropiación cultural, aquí se convierte en inclusión de elementos latinos. Esa y no otra es la verdadera magia de Disney. Así el pasado 13 de junio, la cuenta de Twitter Disney Animation Promos liberaba la intro de la serie, la cual contaba con un tema musical titulado Oye Primos. No me gusta eso, no me gusta. Sí, no voy a negar que es una canción alegre y pegadiza, pero no deja de ser el típico estereotipo de música latina, alegre, caribeña y sabrosona. Estereotipo que cuando es usado en shows como padre de familia, hace arrojar espuma por la boca a muchos progres. Por lo tanto, hoy vamos a pegarle un repaso a lo que esta serie tiene para ofrecer en base a las promos y analizar la reacción de la audiencia al respecto. Así que preparen los pochoclos para un vídeo de los que sí se dejan ver. Adelante con la intro. Para empezar, tenemos el título del tema principal, Oye Primos. Como bien explica nuestro amigo Tyler Preston, esto no tiene ningún sentido. El verbo es tan singular y el sustantivo en plural. Debería ser o bien Oye Primo o en todo caso Oigan Primos. Pero esto es lo que pasa cuando tu única fuente de conocimientos de español es el Google Traductor de 2015. Y esta es tan solo la primera prueba que demuestra que los que han hecho estas series seguían tan solo por el latineo de oídas. Por ejemplo, una de las primas del grupo se llama Cuquita. Y si tienes algo de conocimiento de Latinoamérica, sabes lo que eso significa en algunos países. Y te estarás partiendo el pecho de la risa como yo hice al enterarme. O si no, fijaos también en el pueblo donde transcurre la acción. Que como es latino, le han puesto el típico filtro naranja de Hollywood. Esta serie se basa en la idea rancia y pedorra de que para complacer a la audiencia latina lo que hay que hacer son productos donde salgan gente como ellos. No tramas originales, no buenos chistes, no personajes memorables. Solo dale su propio reflejo y estarán entretenidos como un macaco ante un espejo. Idea que sería como pensar que yo, por ser española, tengo que ver constantemente producciones españolas. El tango de la muerte. ¿Qué rayos es eso? Cuando las que más consumo son americanas y asiáticas. Y eso, en el mundo de la realidad, choca con hechos como que una de las animaciones más queridas por los latinos es Dragon Ball, la cual posee cero representación latina. ¡Qué linda que estás, hija de puta! Pero esto se explica cuando te das cuenta de que en el fondo, muy en el fondo, esta serie no está hecha para latinos. Quienes más la van a consumir son gringos progres californianos de Starbucks que quieren presumir de ver productos inclusivos protagonizados por minorías. Y de esto también tengo pruebas. Este es el equipo principal tras la serie. Ningún latino, todos gringos blancos que han hecho la serie con lo que les suena de oídas de Latinoamérica. Que ha terminado siendo lo más estereotípico posible. Como bien dijo el amigo Soul, esto es el equivalente a hacer una serie sobre gringos con la piel de color rosa que corren por la escuela esquivando balas. Y no ha sido el único. Si aplicamos la lógica tras esta serie a Estados Unidos, esta es una idea bastante recurrente. Y algunos puede que penséis, bueno, que sean todos gringos blancos no quiere decir que no puedan hacer una buena serie sobre latinos. Pero es que no es eso, es su actitud. Fijaos en lo siguiente. Una usuaria latina de Instagram se dirigió a Natasha Klein, la creadora de la serie, con lo siguiente. Lo siento, pero esto está lleno de estereotipos horribles y eso de, oye primos, nosotros no hablamos así. ¿Habéis consultado siquiera a alguien que hable español? Respuesta de la creadora. Es difícil cuando estás cargando con los sueños de otra gente. Solo he intentado apegarme a la verdad de lo que conozco. No me esperaba eso. Pero me esperaba no esperar nada, así que no cuenta. Es que esto es de alucinar. Tiene una de las espectadoras latinas a las que supuestamente intenta complacer, diciéndole que eso no representa a los latinos. Y su reacción es soltarle que ella se está pegando a la verdad que ella conoce. Es decir, no a la realidad tal cual, sino a su visión de la realidad. Para esta gente importa más lo que ellos creen, que son los latinos, en vez de lo que esos mismos latinos les están diciendo que son. Y bueno, dudo mucho que esta serie sea el sueño de alguien más aparte de ti misma. Soberbia. Toma. Vamos, que están dejando claro que por mucho que los latinos les digan que no son así, ellos se niegan a dejar de verlos de esta manera. ¿Cómo son los mexas para los gringos? Bueno, creo que ya llevo todo. Nopalitos y tamales para comer. Lijeras de jardinero para la oficina. Mis veladoras. Mi garrafón de tequila. Mi buena piñata. Ahorita ya nomás de postre, un buen dulce de tepocococotl. Verga, se me olvidaba la comida para mi caballo modelo 99. Bueno, ya nomás voy por eso y ya me voy a la caja a pagar. Mediante el trueque. Básicamente parece que la corrección política gringa con los latinos consiste en darles justo lo contrario de lo que quieren. Maravillosa jugada. Como recuerda este meme, hace décadas los latinos amaban al personaje de Speedy González y Warner decidió retirarlo bajo la creencia de que era ofensivo. Y ahora Disney crea esta serie con la intención de que les guste y la reacción que les genera es mandarles a que se meta en la serie por donde nunca da el sol. ¿Y cómo es que estoy hablando de que a los latinos esto no les ha gustado? Bueno, no sé si lo habéis notado, pero la práctica totalidad de los tuits críticos o burlones con la serie que he ido poniendo son precisamente de usuarios hispanos. Pero, como si las cosas no estuviesen lo suficientemente calientes con la serie de primos, Mirna Velasco, ¿Quién? La voz de la protagonista de la serie decidió que era buena idea grabarse diciendo lo siguiente. Como un recorrido, la lengua española no es una lengua latinoamericana. Es una lengua que los conquistadores españoles percibieron en las personas latinoamericanas. ¡Al español de España, güey! ¡Al español de España, güey! La única razón por la que somos latinoamericanos y no personas latinoamericanos es porque de esa distinción. Claro, claro, el español es una lengua externa que no es propia de latinoamerica. No como el inglés en el que tú te expresas, que era lo que hablaban los cheroquis, los apaches y los sioux cuando se juntaban para charlar de sus cosas. ¡Ah, no! ¡Que los ingleses los limpiaron a casi todos! Como bien ha entendido este usuario de Twitter, la única forma en que esta gente concibe a los latinos es como a indios prehispánicos con taparrabos y cervatanas. Visión del mundo, que cuando la tiene alguien que no es progre ni de izquierdas, le llaman racista. Pero ojo, porque no sabéis hasta qué extremos estas personas son capaces de retorcer el relato y victimizarse. Otro usuario de Instagram le decía lo siguiente a Mirna Velasco, actriz de voz del personaje principal de la serie. Habría estado bien hacer una lectura de prueba de esto. Oye, primos, está tan equivocado, tendría que haber sido Oigan, primos, u Oye, primo, sin ese. Los gringos lo han vuelto a hacer. Pues la respuesta de la actriz ha sido decir que esa clase de comentarios es la razón exacta por la que a los latinos en Estados Unidos les da vergüenza hablar su lengua materna. Chica, no te están recriminando que hables español, sino que lo hables como el culo y vayas de lo más latino que puede haber. ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Hijo de p***! ¡Habla bien, hijo de p***! Pero no se queda solo en eso, porque también se queja de estar siendo molestada y sentir que se la hace de menos por sus raíces latinas. Hay un sitio que es la llorería, que tú pagas por llorar. Tú entras por aquí, pasas la tarjeta y te abre una salita. Y es una salita completamente insonorizada. Y sales por ahí. Pero si precisamente lo que te están recriminando es que tu serie tiene menos que ver con los latinos que un jarrón de la dinastía Ming. Continúa diciendo que el lenguaje es fluido y transitorio, según el lugar donde vives y de quién lo aprendiste. Yo todavía no conozco ninguna región donde se hable español que acepte poner el verbo en singular y el sustantivo en plural. Y lo remata llamando a su interlocutor maleducado nazi de la gramática y con una amenaza de denuncia si sigue siendo maleducado. Recordemos que para esta gente, ser maleducado quiere decir no besarles el culo a cada paso que dan. Yo precisamente no sé si prefiero la victimización dramática o las justificaciones pedorras. Porque la victimización da cringe, pero las justificaciones lo empeoran todo aún más. Mirad la justificación que daba Natasha Klein, que ya hemos dicho que era la creadora de la serie, sobre el error gramatical de Oye Primos durante una entrevista. Me siento muy afortunada. Este proyecto ha atraído a tanta gente. Creo que es porque resuena con ellos. Como dijiste, tenemos un personaje, mi personaje principal, Tather, que en realidad no habla español. Por eso ella dice Oye Primos, porque obviamente está mal. La protagonista de la serie que han hecho para reivindicar a los latinos y la cultura latina no sabe hablar bien español. The irony. ¿Veis lo que os decía de que cada vez que intentan justificarlo la cagan más? ¿Pero creéis que ya no se puede pisotear más a los latinos? Simplemente esperad y ved. Otra vez en Instagram, la actriz de voz principal de la serie, Mirna Velasco, posteaba una foto de sus padres o abuelos, no estoy segura, con el siguiente texto. Agarraos a la silla. Venir de ellos es mi mayor talento. He sido lo suficientemente afortunada de estar trabajando en mi trabajo soñado, pero si se hubiesen quedado en su país de mierda, no habría estado viva para tener estos maravillosos trabajos de ensueño. ¿Qué? ¿Qué? Espera, espera, espera. ¿Ha llamado país de mierda al territorio que le da sus raíces latinas y que se supone que intenta homenajear con esta serie? Es que son hijos de p***. Es que no van a morir con dignidad. Es que hijo p*** hasta el último minuto. Sí, no os frotéis los ojos. Eso es justo lo que acaba de hacer. Y sí, ya sé que hay un contexto en todo esto y ella estaba siendo sarcástica, usando una expresión que Trump había usado antes para referirse a países africanos llenos de delincuencia, dictaduras y con costumbres abiertamente incompatibles con Occidente. Creo que soy un buen hombre. A eso se refería con shithole Donald Trump. Y sí, para la actriz de Oye Primos, el Congo, Chad, Guinea o Uganda están al nivel de desarrollo y de libertad que México. No lo somos. ¡Viva México, cabrones! Eso es exactamente lo que ha querido decir con este comentario. Pero es que, además, ella no aporta contexto ninguno en su comentario a la foto de sus abuelos, pues no menciona las declaraciones de Donald Trump. Y no tengo por qué saber que se refiere a eso. Y decidme, ¿cuándo ha sido un progre condescendiente con comentarios con los que está en contra? ¿Cuándo ha aplicado un progre el principio de caridad? Es decir, pensar en la explicación más benevolente cuando está analizando la opinión contraria. ¡Nunca! Así que, no sé por qué debería yo ser condescendiente con ella, ni entender que su texto es sarcástico o pertenece a un contexto. A los progres mi agua. Así que, con este panorama, enseguida empezaron a masificarse las quejas de los latinos con este show. Cabe destacar que no es que estuvieran ofendidos, tan solo molestos con la hipocresía de Disney de denominarse inclusiva pero solo saber moverse por tópicos ridículos. Y así, días después de la salida del avance, se anunciaba su eliminación de todas las redes de Disney excepto de YouTube, donde ya llevaba más de 4.000 likes. Y eso era en aquel entonces, porque actualmente los dislikes ya superan los 7.000 frente a los pocos más de 1.000 likes. Vamos, que los dislikes les han dado unos buenos madrazos a los likes. Recordad que en la entrevista a Natasha Klein, esta decía que la serie estaba atrayendo a mucha gente. Le llegan a quemar el estudio en señal de protesta y la conclusión que saca es que a lo mejor no les ha gustado mucho la serie. ¿Y por qué ha pasado esto? Como dice Mario Mojica, en esencia, la serie no es más que una copia del outhouse de Nickelodeon y su concepto grupo grande de niños dispares conviviendo. Pero como esta vez los protagonistas son latinos, Disney ha decidido que viva el filtro naranja, los nachos, las palabras aleatorias en español, las palmeras, los terremotos y todas esas movidas. Me sorprende mucho no haber visto a nadie a caballo vistiendo un poncho. Eso a lo mejor se lo guardan para el tercer o cuarto episodio. Y los latinos se han dado cuenta de la jugada vaga, perezosa, simplista, burda e inculta que ha intentado hacer Disney. El público latino es exactamente como cualquier otro público. Más allá de sus tendencias, solo quieren ver buenas series y películas con buenos personajes y tramas. No necesitan que les estén arrojando constantemente personajes latinos y eso es lo que Disney no quiere entender. Y cada vez que deciden tratar a estas minorías de forma diferente, caen en el racismo que dicen estar combatiendo. Puede que no sea un racismo agresivo lleno de odio, pero sí uno orgulloso y prepotente que da más valor a los estereotipos gringos que a la voz de los latinos. Cuando las series cómicas como Zou Par o Padre de Familia recurren a estos tópicos, al menos la gente tras ellas sí es consciente de que son estereotipos que no representan a la realidad. Pero lo creáis o no, algo bueno puede salir de todo esto. Es lo bueno que sale cada vez que se produce un shut up gringo de estas magnitudes. Y es que no se puede negar que al final series como Primos de Disney sí que sirven para unir y hermanar a la comunidad latina, concretamente para unirla y hermanarla en contra de prepotentes y soberbios gringos progres como estos. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.